Bueno, entonces yo les voy a hablar de las luchas que ha habido en el pie de Monte Llanero por el agua, también luchas por el conocimiento, por saber más, por usar ese conocimiento y por la democratización ambiental, o sea, ¿por qué? ¿Qué es democratización ambiental para ustedes? Como un reparto igualitario de ese bien que es el común. ¿Y democratización? Pues igualdad, igualdad. Más que reparto es como la posibilidad del acceso de todas las personas a ese medio ambiente. Más que todo, más que al medio ambiente es a participar, a tomar parte en las decisiones, a que se escuche, se le escuche a la ciudadanía y esas voces tengan poder de decisión. ¿Ya? Entonces son esas luchas de poder participar y decidir. Bueno, otra cosa muy importante es que este es un trabajo en proceso que apenas recién empezamos este año y entonces son resultados muy preliminares, es un trabajo que estamos haciendo en forma colaborativa y la idea es coger estos movimientos que ha habido en el pie de Monte Llanero, que no son todos, son algunos de los movimientos sociales que ha habido, resistencias y ver cuáles han sido los aprendizajes de esos movimientos, que podemos aprender de ahí, los otros movimientos y los mismos movimientos del pie de Monte. Entonces, por ejemplo, empezamos con Arauca, que son los UBA, que han tenido una resistencia muy larga desde los años 80, la gente del río Cusiana, Cazanare, los de los ríos Acacia, Sumadea y Alto Ariari, que están todos juntos unidos en varios bloques petroleros, o que han sido afectados por varios bloques petroleros, el río Guayuriva, la zona de la Majarena y la zona del Caquetá. Bueno, entonces, nosotros hemos seleccionado... ¿Cómo? Hemos seleccionado, pero esto yo se lo voy a pasar, o sea que... Entonces, hemos seleccionado cuatro casos. Hemos seleccionado cuatro casos. Digamos que... Tres de los casos los seleccionamos porque fueron casos, entre comillas, exitosos, porque lograron parar los proyectos antes de que empezaran. Y otro, el del río Madea, del APS-PO09, que ese no se logró parar, ese se licenció y arrancó. Entonces, ha sido un proceso diferente, pero todos con unas lecciones muy importantes para los movimientos sociales. Entonces, vamos a empezar con el del río Cusiana, que fue un proyecto de sísmica 3D, que pues era de la empresa Ecopetrol, para Tauramena y otros seis municipios sobre un área de 40.000 hectáreas. Entonces, este fue un caso, yo no sé si ustedes lo conocen, que pues fue bloqueado muy a tiempo con una consulta popular que se realizó en Tauramena, porque Tauramena tenía más del 60% del área, o sea, más del 60% de estas 40.000 hectáreas correspondían al municipio de Tauramena. Entonces, ellos lideraron la iniciativa. Pero lo que yo quiero mostrarles de este caso es cómo la Corporación Autónoma Cormacarena hizo las concesiones de agua. Eso es lo que yo quiero mostrarles aquí, porque es muy... Bueno, exacto, es muy grave. Bueno, entonces, fíjense que, primero que todo, estas son las quebradas y los caños sobre las cuales Ecopetrol estaba pidiendo una concesión. Entonces, lo que hacen las empresas o lo que les exige la licencia ambiental es que la empresa misma haga unos aforos o unas estimaciones de los caudales de esas quebradas o de esas fuentes hídricas de donde van a sacar el agua y que se les va a concesionar. Entonces, aquí lo que vemos es que Ecopetrol en la información que le pasó a Cormacarena presenta una información sobre los caudales de estos caños y estas quebradas de las que va a sacar el agua y en esa primera columna donde dice Ecopetrol noviembre-diciembre pues aparecen los caudales que tomó Ecopetrol. Un día, entre noviembre y diciembre del 2009, o sea, se tomó un aforo, un aforo único para cada quebrada y corporinoquía, esto no es Cormacarena, perdón, era corporinoquía, va y tiene, y en su obligación de autoridad ambiental tiene que ir a corroborar que esa información sea verídica, que sea buena. Entonces va y ellos, noviembre-diciembre corresponde a época de qué? De lluvias. Corporinoquía va en febrero que corresponde a qué? A sequía. A sequía. Entonces, pues vemos obvias diferencias y vemos que corporinoquía solamente toma caudales sobre algunas de las fuentes y que no tenemos ni idea de cuáles son los caudales mínimos. O sea, no sabemos en realidad cuál es la situación, digamos, más crítica de estas quebradas y de estos ríos en las épocas más secas. Bueno, digamos que ojalá nos pasaran la información así, ¿no? Pero resulta que la información la pasan es así. O sea que a uno le toca ponerse en el trabajo de hacer el cuadrito porque si no, pues, o sea, ¿quién se pone a leer eso? o sea, nadie me entiende. Sí, no, o sea, eso no es para que alguien lo lea, eso es simplemente ¿para qué? ¿Concundir? Para decir concesión otorgada porque ahí no hay, o sea, no hay cómo analizar esa información. Y lo chistoso es que, digamos, dentro de este, este ya es la, esta es la, la resolución, creo que se llama, de corporinoquía donde ellos otorgan la concesión y dicen que con los, los volúmenes de agua que está pidiendo Ecopetrol, los caudales quedan, después de sacar el agua que piden, quedan en el 99.1% y pico por ciento, o sea, que el caudal no representa riesgo de alteración sobre la capacidad de oferta de la fuente para todos, o sea, que no hay ningún problema y entonces rápidamente se otorga la concesión. Lo curioso es que cuando la comunidad de Tauramena se movilizó, ellos no tenían ni idea de esto porque nadie se había puesto a leer el detalle de la concesión sino que ellos, ¿qué tenían? Ellos lo que tenían era la experiencia de Yopal, que Yopal en el año, desde el año 94 que habían hecho sísmica en la reserva La Tablona que era la fuente de agua donde ellos extraían su agua, pues se había secado a raíz de la sísmica que habían hecho desde el año 94. Entonces, pues la fuente de agua se profundizó Yopal, ustedes deben saber que es un municipio que depende totalmente del abastecimiento externo, o sea, ellos se suplen de carros cisternas que deben pagar para que les lleven y pues con base en esa experiencia del municipio de Yopal, Tauramena convoca a una consulta popular que se ganó en diciembre del 93 con el 96% de los votos negándose a la, pues, o sea, oponiéndose a la sísmica odisea 3D. Entonces, ese, pues lo vemos como un caso exitoso porque logró pararse un proyecto antes de que se iniciara. bueno, seguimos con este caso del río Guayurío, María Elena me ayuda y dice que tengo vacíos. Este caso era también para exploración pero ya no con sísmica sino con con pozos exploratorios sobre 17.000 hectáreas en 13 veredas de Alcacías y 2 de Villavicencio. Entonces, pues aquí ya se había realizado la sísmica porque la sísmica ustedes saben desde el año 2010 no requiere licencia. Entonces, pues ellos ya entre el 2011 y el 2013 habían realizado 1.900 perforaciones y explotaciones de sísmica. En julio del 2011 la empresa Montex solicitó la licencia para 13 pozos exploratorios y en enero del 2013 el alcalde de Villavicencio y 557 ciudadanos solicitaron una audiencia pública. Bueno, luego, pues, se realizó la audiencia pública con más de 220 expositores, más de mil personas en la audiencia que duró 10 horas y a partir de esta audiencia pues, digamos, se intensificaron las protestas porque, claro, la gente se movilizó y en junio del 2013 la ANDA niega la licencia a este proyecto. En agosto del 2013 la empresa hizo un recurso de reposición y en agosto del 2014 el año la ANDA confirmó la negación de la licencia. ¿Qué es lo interesante de este caso? O sea, uno ve esta información así, de esta manera y uno se imagina que fue la movilización social la que hizo esto y sí, o sea, fue gracias a esto. pero ¿cuál fue la razón o la excusa que usó la justificación que usó la ANDA para negar la licencia? No fue que la gente en la audiencia pública presentó suficientes razones sino o sea, a pesar de que la presión fue tan fuerte lo que ellos usaron para basar la decisión fue el plan de ordenamiento de la cuenca del río blanco-negro guayuriba que es una cuenca grande del blanco-negro guayuriba o sea, tres ríos que en resumen para resumirles esto ese plan de ordenamiento dice que solamente el 0.2% del área exploratoria podía ser intervenida por el proyecto porque las demás áreas de esa cuenca por zonificación ambiental eran áreas para protección para conservación preservación restauración con sus usos correspondientes o sea que allí ya por un ejercicio de seis organizaciones que hicieron un ejercicio muy largo de planeación un ejercicio participativo de planeación territorial ya habían decidido que esa área no se iba a tocar entonces con ese instrumento fue digamos fácil para la ANLA con la presión social poder decir esa licencia no baja bueno pasamos al caso más duro que me o sea es un caso súper difícil de analizar lo que hemos estado haciendo con María Elena es tratar de reconstruir la cronología de este caso porque es un caso muy complejo porque es un caso que se aprobó es una licencia que se aprobó entonces ¿qué es lo que hemos estado tratando de hacer? estamos cogiendo todas las resoluciones todas las normas que han ido saliendo de la ANLA y analizándolas en forma paralela con otras resoluciones y leyes nacionales generales que han ido saliendo para ver cómo ese andamiaje legal se construye de tal manera que se facilite la aprobación de estas licencias su modificación y la ejecución pues de los proyectos yo me voy a enfocar o nos estamos enfocando digamos en esta parte del análisis como estas licencias son tan complejas y tienen tanta minucia lo que estamos tratando de hacer es enfocándonos solamente en la parte que tiene que ver con agua y digamos agua y vertimientos pero más que todo en la parte de concesiones la parte de las licencias de agua bueno entonces una cosa que es muy importante para poder entender este caso es ver el mapita que ustedes seguro pues tienen situaciones o los bloques pues parecidos en sus territorios entonces la línea roja es el bloque pero las licencias se han otorgado es sobre las áreas de perforación exploratoria que por ejemplo en este caso de la que vamos a hablar en primer lugar es la APSPO09 que es el área azul este bloque cubacal que es este cuadrito aquí es una licencia más vieja es anterior a todo esto de esa no vamos a hablar y entonces vamos a hablar del azul y vamos a hablar de este sombrerito de aquí que se llama esta área se llama 50K área de perforación exploratoria 50K y vamos a ver lo que queremos entender con este caso es como este caso muestra que esta configuración geográfica de aquí de un bloque se utiliza también para facilitar ese licenciamiento y ese ¿cómo es que es el término? o sea como para facilitar que la cosa se haga como dentro de un esquema legal ¿no? o sea que todo aparezca como muy legal y muy dentro de un proceso digamos pues normal ¿cómo? pues en fin entonces vamos a empezar a ver cómo ha sido este proceso entonces miremos el APCPO09 es un es un es un área un área de perforación exploratoria de 65 mil hectáreas a la que se le proponía la reentrada a tres pozos existentes diez locaciones multipozos cada una con tres pozos y una extensión cada una de cinco hectáreas para un total de 37 pozos con eso se empezó y qué pedía la empresa Ecopetrol qué pedía Ecopetrol solicitaba concesiones sobre estos ríos con una cantidad de tres litros por segundo durante todo el año ¿ya? o sea seis seis fuentes de agua ¿qué se leía? en las en las reuniones de socialización en las que participaron María Elena Donato todos los líderes de allá el mismo EIA en el documento se dice que la comunidad la comunidad identificó como problemática la modificación en la cantidad y disponibilidad del agua por lo que perciben una disminución de caudales por la captación y escasez en la época de sequía la posible afectación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos la vulnerabilidad en la calidad del agua especialmente por vertimientos de agua de producción y bueno y también la comunidad expresó la preocupación sobre los ríos que la comunidad conoce muy bien conoce los ríos cuando se secan en fin entonces pues dentro de ese proceso también se le pide el concepto a Cormacarena Cormacarena no considera ni técnica ni ambientalmente viable otorgar los puntos de concesión de agua superficial no porque Cormacarena tuviera más información sobre esa disponibilidad de agua de los ríos sino porque ellos argumentaban que Ecopetrol no tiene puntos de disposición de los sobrantes de agua o sea que tampoco había un argumento ahí digamos con relación a la hidrología propiamente dicha y con la información disponible que presenta Ecopetrol que ahorita vamos a ver cómo es se les otorga la ANLA resolvió otorgarle a Ecopetrol un caudal de 3 litros por segundo solamente sobre el río Ariari fíjense ellos habían pedido 3 litros sobre cada uno de 6 ríos y solamente les dieron concesión sobre un río y solamente 3 litros por segundo entonces ahí uno ve que hubo como una consideración de todas esas preocupaciones que tenía la sociedad la comunidad bueno entonces eso es lo que yo les digo que estamos construyendo con María Elena y con los demás es esta cronología entonces aquí lo que hemos tratado es de ver desde el año 2012 que fue que se aprobó esta licencia aquí aparece la licencia otorgada en mayo se otorgó la licencia inmediatamente la comunidad en este lado hemos puesto las movilizaciones sociales acá hemos puesto los bloqueos institucionales o digamos las normas legales que facilitan el licenciamiento ambiental entonces aquí tenemos la licencia ambiental los recursos de reposición que pone la comunidad y la resolución que sale enseguida de la ANDA diciendo que se ajustan las medidas de protección respecto a los cuerpos de agua porque la comunidad pedía que se hiciera un inventario del 100% de los cuerpos de agua a 200 metros de cada una de las locaciones entonces eso se incluyó pero por otro lado Ecopetrol también pone un recurso de reposición y ahí mismito la ANDA dice bueno listo entonces no les gustó que no les dimos casi agua entonces dupliquemosles la concesión de agua que ya no sean tres sino que sean seis pero sobre el mismo río Ariari porque ellos habían dicho no condenos por favor otra vez la concesión sobre los ser ríos que les estamos pidiendo y la ANDA vuelve y dice no y así entonces esto es lo que estamos reconstruyendo como toda esta historia bueno entonces se aprobó la licencia en el año 2012 entonces ¿qué pasó? bueno se empezó la construcción de la plataforma Lorito 1 ¿qué se ve allí? digamos ¿qué preocupación se imaginan ustedes que salta a la vista con ese mapa? exactamente la cercanía al río miren donde está el río entonces a raíz de esa cercanía del río y de la preocupación de la comunidad con relación a la cercanía de la plataforma al río esto pues no no se ve pues lo vamos a poner más bonito después la comunidad pone una acción de tutela porque el río la bocatoma del acueducto está por debajo de esa plataforma entonces ponen una acción de tutela ¿en distancia cuánto es? vamos a ver ese es el tema de las distancias esta es un chico a levantar bueno entonces ponen la acción de tutela y bueno ¿ustedes qué dicen? ¿eso es un río o un caño? ¿qué es? ¿qué es? hay un río un río de eso es un río de humadea bueno ese es el río humadea les presento el río humadea por ahí está la tiana eso fue ah no nosotros hicimos cuál la tiana bueno entonces ahí está el río humadea y entonces vienen las siguientes movidas las siguientes movidas esto es muy interesante entonces fíjense que bueno eso fue todo la licencia está en el 2013 el 2012 llega el 2013 y Tim en febrero sale la ANLA y saca una nueva resolución donde modifica el río humadea y ya no lo llama o sea le dice dice que ya el río humadea es una corriente de tercer orden ¿listo? bueno entonces entonces en la resolución en esta resolución anterior en esta resolución anterior la resolución 466 que es anterior ¿no María Elena? bueno allí habían dicho que para fuentes hídricas de primer orden la ronda es de 30 metros la zona de preservación de 200 para fuentes hídricas de segundo orden quebradas ronda de 30 zona de preservación 100 para fuentes hídricas de tercer orden caños la ronda de 30 y la zona de preservación de 50 desde estas resoluciones esta primera resolución es la 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 licencia madre desde esta licencia se hablaba siempre del río humadea cuando pasamos a la resolución 0175 de febrero del 2013 de acuerdo a la caracterización hidrológica presentada por la empresa para el área donde se ubicará el pozo exploratorio de lorito 1 el río humadea corresponde a una corriente hídrica de tercer orden o sea caño una ronda de 30 y una zona de preservación de 50 eso lo que hacía era legitimar la presencia de la plataforma a una distancia de 40 metros de río de 50 metros de río ok entonces para que ustedes vayan viendo como se crea conocimiento se genera un falso conocimiento y una ciencia que no es ciencia porque pues entonces ¿qué pasó? habíamos visto que se había puesto una tuplera ¿cierto? entonces ya en julio perdón en septiembre el tribunal contencioso se niega la ah perdón se había puesto una acción popular esa no la vieron ahí está fíjense después después de que el río humadea se volvió caño la comunidad corpohumadea puso una acción popular porque porque mientras tanto ellos habían puesto al principio yo les había les había dicho acá se había puesto una tutela ¿cierto? desde el año 2012 finales del 2012 se había puesto una tutela esas tutelas la tutela fue fallada dos veces en primera y segunda instancia negativa o sea se les negó la tutela entonces se puso la acción popular después de que el río se volvió caño y ya en el 2013 en julio en septiembre del 2013 se declaró el tribunal contencioso del meta declara la cesación inmediata de actividades de la plataforma en cumplimiento a la acción popular y enseguida la corte constitucional revoca la sentencia de segunda instancia y ordena la suspensión de actividades del orito 1 o sea la plataforma hubo que cerrarla para por ahora exactamente por ahora bueno que otra historia muy interesante hay en este caso para que vean el poder de la movilización y del conocimiento de la gente y del empoderamiento de la gente en julio del 2013 la banda saca la resolución 0755 que instruye a las subdirecciones técnicas sobre modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos sometidos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental o sea giros ordinarios ¿qué será eso? ¿ustedes qué se imaginan que es un giro ordinario dentro de dentro de los proyectos sometidos a licencia ¿qué será? un cambio que no necesita de consulta ¿cómo? un cambio que no necesita de consulta la comunidad exactamente de eso se trata un cambio que no necesita ser consultado con la ANLA que no necesita que es tan trivial tan sencillo tan inocuo que no hay que consultarle a las comunidades que no toca ni siquiera consultarle a la dirección de la ANLA sino que las oficinas de las ¿cómo dicen ahí? las subdirecciones pueden tomar las decisiones bueno entonces miremos ¿perdón? así siempre lo hacen bueno entonces miremos que acá estamos sin licencia porque le hemos pedido a la gente y no nos presentan la licencia entonces ya está ya metido una ya como invasores entonces miremos cuáles son ese tipo de modificaciones menores incluidas en esta resolución 755 nuevas líneas de sísmica que se encuentran dentro del programa licenciado sobre los pozos perforación de pozos de exploración y o desarrollo de nuevos ubicados dentro del área definida en la plataforma pruebas de inyectividad de aguas perforación de pozos de inyección o reinyección adicionales en las plataformas existentes implementación de sistemas para ahorro insuficiente del agua habilitar pozos de inyección que resulten productores de hidrocarburos el uso de pozos secos para la inyección de aguas de producción en el mismo yacimiento y así porque solamente tomé algunos de esos que pues no son triviales o sea no son giros ordinarios o puede que sean giros ordinarios dentro de dentro del proceso de producción porque son pozos digamos hay algunos que están pasando de ser pozos pozos ¿qué? inyectores a productores exactamente pero no son pues cambios triviales para el ambiente o sea producen un impacto grande entonces no tengo la fecha Marilena tenemos que revisar eso pero de todas maneras la comunidad demandó esta resolución y el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución sobre modificaciones menores en enero del 2015 a raíz de la demanda que hizo la comunidad Marilena con todos los demás terceros intervinientes dale Marilena esta resolución 755 del 2013 es muy importante para todos pero demasiado importante porque unas personas no recuerdo el departamento demandaron esa resolución 755 del 2013 que son las modificaciones menores que le hacen a los proyectos petroleros mineros o hidroeléctricos en donde les dicen miren señores multinacionales si ustedes quieren que les exhortemos o que les demos lo que habíamos quitado en otras licencias pues lo pueden tomar a través de esas modificaciones menores entonces no sabemos cuántos proyectos de Colombia cuántas licencias de Colombia fueron modificadas como esta con esa resolución desde el 2013 hasta abril del 2016 porque ya en estos momentos desde abril del 2016 la resolución 755 fue totalmente anulada por la ¿por qué? fue confirmada la decisión entonces si llegó a suceder por decir ustedes tienen un proyecto ahí en Lebrija y en Lebrija les habían autorizado 10 pozos pero mediante modificaciones menores les autorizaron actividades de giro mayor pues esto es demandable porque esas facultades no las podía tomar el aula porque eran propias del Ministerio de Medio Ambiente entonces es importante que revisen todas esas licencias qué modificaciones le hicieron a todas las comunidades que no se la den a todas pero la tienen que ver al presidente pero seguro que no las han solicitado mediante un derecho de petición y se las tienen que dar una cosa lo que pasa es que allá hay el proyecto de la empresa para el resor que es el campo de las plantas lo están manejando con la licencia 1200 que es la licencia lo que sí yo sé que está en modificación es el plan de manejo ambiental y no ha sido ni aprobado ni para ni decir ni no o sea ese plan de manejo ambiental ahí es donde nosotros discutíamos en el cabildo abierto cómo es posible que se le permita a una empresa canadiense que venga a hacer este tipo de cosas con ecopetrol ahí o sea este tipo de chanchullos cuando el plan de manejo ambiental está en proceso de modificación entonces cuando sea aprobada la modificación la modificación trae ciertas cosas ¿qué dice la modificación? que si necesitan hacer una carretera por encima de un cementerio o por una escuela o por entonces a cero metros ellos lo pueden hacer la modificación viene con esos ítems que quitan de 100 metros a 46 metros los pozos los machines donde colocan las machines las plataformas lo pueden hacer ahorita está a 100 metros de las viviendas y de ciertos lugares entonces la modificación dice que lo pueden hacer a 46 metros pero esa modificación no ha sido resuelta ni para sí ni para no más sin embargo la empresa que supuestamente hizo el contrato con ecopetrol si empezó a operar no ahí están violando totalmente la norma ellos no pueden mover un dedo hasta tanto la ANLA no les haya sacado una resolución autorizando la modificación de esas actividades o sea están violando la normatividad están violando el plan de manejo ambiental bien bueno vamos a terminar y vamos a seguir vamos a seguir con la descripción pero vamos a terminar la presentación bueno ahorita entonces pero fíjense lo importante aquí una cosa importante es que miren los cuadritos sin leerlos pero miren miren la cantidad de cosas de acciones que hay aquí en los dos lados por eso es que a mí me gusta me ha fascinado tanto este caso porque es de una riqueza del accionar comunitario y de la reacción de la comunidad pues muy grande porque la gente se ha movilizado mucho y pues esto digamos que es parte de ese aprendizaje que queremos sacar bueno entonces pero sigamos entonces ¿cuál fue la siguiente? ¿se acuerdan del mapa primero? de este mapa ese sombrerito moradito que se ve ahí esa es la zona 50K entonces fíjense que Ecopetrol dentro de la de la AP de la AP CF209 la raya azul dentro de ese polígono azul ellos decidieron bueno vamos a vamos a construir otro polígono y vamos a meterle con todo ese polígono entonces a ese lo llaman 50K que tiene estas características es un área mucho más pequeña la área grande eran 65.000 hectáreas estas son casi 6.000 el máximo de pozos a perforar será de 15 en cada locación habíamos teníamos ¿cuántos en la otra? teníamos tres y ahorita pasamos a 15 pozos en cada locación sin sobrepasar un número total de 468 en un área mucho más pequeña acuérdense que teníamos solamente 37 en 37 en 65.000 hectáreas y aquí tenemos 6.000 hectáreas y son 468 pozos entonces eso es lo que es lo que es de visibilizar aquí como dentro de una misma área exploratoria se usan diferentes estrategias de licenciamiento Cecilita pero también ese proyecto tuvo audiencia pública ambiental y ellos pedían 1050 pozos y logramos bajarlos a 468 pozos entonces mire que la comunidad unida logra lo que quiere entonces de qué se trata esta área aproximadamente el 50% de los pozos productores perforados serán convertidos en pozos de inyección o reinyección se va a hacer recobro secundario inyección de agua asociada a la producción de hidrocarburos en una formación denominada zona de interés para mantener la presión de los pozos que dice Cormacarena Cormacarena dice un momentico porque es que esa información que está pasando está desactualizada no tienen todas las fuentes de agua además el método que usaron para calcular los caudales de las fuentes que están pidiendo es un método pues que no ni siquiera está usando información primaria sino que se está basando en un método de cálculo aplicando correlaciones de transposición de caudales que uno sabe en la hidrología que esto es un método pues muy inexacto para estimar caudales si no tiene información primaria entonces Cormacarena recomienda que se le otorgue las concesiones sobre los ríos Guayuriva en cualquier época del año y a casillas solamente en el periodo de lluvias aquí hay una cosa muy importante que discutíamos anoche con Magdalena es que dentro del área grande fíjense que dentro del área grande ellos pedían seis ríos pedían concesiones sobre seis ríos en esta área sur le dieron solamente concesión sobre uno cuando se vienen al área pequeña piden concesión sobre dos ríos que son el humadea y el acacías y les dan la concesión sobre los dos ríos por un valor mucho mayor entonces ¿cuál es la estrategia ahí? entramos con una licencia ambiental para un área grande con una concesión de agua relativamente pequeña de tres litros por segundo luego se amplía a través del recurso de reposición se amplía al doble a seis litros por segundo sobre la misma fuente y cuando se aplica por una licencia ambiental en un área más pequeña se pasa a dos concesiones por un valor mucho mayor entonces esas digamos son como licencias incrementales se tiene una licencia madre que no es muy digamos invasiva y luego se pasa a otra licencia que ya es mucho más agresiva y mucho más exigente y se otorga de igual manera sin mayor información bueno entonces ¿qué información recopilaron? ellos fueron y tomaron un caudal esto también es chistoso porque tomaron un caudal del río Acacías que les dio 5.586 metros cúbicos por segundo el río Guayuriba no lo foraron y luego a través de su método de transposición de 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 información de una cuenta a otra por medio de relaciones área precipitación caudal estiman que el río Acacías tiene un caudal promedio anual de 9.6 metros cúbicos por segundo entonces uno ve pues claramente que los ríos pues tienen unos comportamientos que son así o sea los ríos se comportan de una manera muy variable pero que aquí no hay ninguna información digamos seria en cuanto a la hidrología de de estos ríos y pues obviamente pues se se otorgan esas dos licencias ¿qué otra cosa interesante tiene este licenciamiento de la 50K tiene muchísimas cosas sobre todo en el tema de vertimientos que no vamos a tocar pero fíjense en una cosa que a mí me llama mucho la atención con relación a lo que dijo ayer Claudia ¿la mexicana? La mexicana y es esto de que ¿por qué creemos estas propuestas de estrategias de uso eficiente y ahorro del agua? es que ellos proponen por ejemplo cosas como estas que vamos a generar una estrategia de desarrollo a través de la compra de agua a terceros o sea aquí el Ecopetrol está pidiendo una licencia para comprar el agua de un acueducto ellos no mencionan cuál ellos dicen que queremos permiso para comprar agua de un proveedor y pensando que es posible que se creen nuevas empresas cuyo objeto social sea la venta de agua y por lo tanto puedan ser proveedores de este recurso para el proyecto entonces ¿qué vemos aquí? vemos la mercantilización de un bien común de un bien público que es el agua que ya la empresa dentro de su lenguaje empieza a decir es que nosotros podemos venir aquí y comprar el agua que necesitamos siempre y cuando eso lo dicen en la resolución siempre y cuando se garantice que no se vaya a afectar la disponibilidad del agua para consumo humano y que haya el agua suficiente eso lo dicen pero de todas maneras pues esto digamos que es un lenguaje que no está acorde con la constitución porque nosotros dentro de la constitución colombiana reconocemos el agua como un bien común como un bien público y nosotros como sociedad hemos sido digamos hemos tenido una pelea grande por defender esa agua como bien público y no podemos permitir que se mercantilice el agua a través de este lenguaje dentro de una licencia ambiental bueno y el último caso que lo voy a pasar muy rápido porque fue muy reciente y ustedes lo tienen muy fresco que es el caso de la Macarena donde se proponían cinco pozos exploratorios en el proyecto Serranía en un área de 35 mil hectáreas pues en un área del área de influencia pues de tres partes nacionales entonces lo interesante de este caso fue que se registró el proyecto en el año 2011 se radicó el estudio de impacto ambiental en el 2014 en el 2015 la comunidad se levantó 50 millones de pesos para pagar un estudio independiente de ese estudio de impacto ambiental se hizo una audiencia pública donde se tuvo María Elena ya también dando una batalla súper fuerte con más de dos mil asistentes en marzo del 2006 se aprobó la licencia ¿ustedes se acuerdan de eso? Sí bueno hubo pues la gran movilización social en las redes eso todo el mundo tuvo que ver eso se paró en todo el país y tuvo que renunciar el director de la ANDA no renunció finalmente lo peor fue que no renunció o sea supuestamente renunciaba y nunca renunció nos toman el pelo hasta la historia que era tan disparada sí pues querían entonces la manera de aprendizajes que estamos viendo aquí pues muchas cosas digamos para mí desde la hidrología yo veo por ejemplo que la baja calidad de los datos que se utilizan para la toma de decisiones pues se está ocultando mucho conocimiento que no debería ser así que se debería generar un mayor conocimiento para tomar decisiones de esta magnitud muchas veces las conclusiones no coinciden con los datos o sea como así que por ejemplo Corporinoquía dice que que va a haber conflictos por el agua que en las zonas hay conflictos por el agua pero de todas maneras se otorgan las concesiones o sea como así ¿por qué? porque esas conclusiones contradictorias dentro de un mismo documento oficial el pobre manejo de la incertidumbre o sea hay mucha falta de conocimiento hay muchas cosas que no sabemos pero aún sin embargo a pesar de esa incertidumbre por ejemplo con relación a los impactos de la sísmica aún así se hacen los proyectos hay cosas de que ese desentendimiento de las comunidades frente a ese tema tan importante y tan sensible como es el agua se generan situaciones de abundantes en Aguachica Cesar nosotros hemos durado un mes y tres días sin agua en el acueducto un mes y tres días en esta época invierno tenemos 13 días sin agua es una tragedia en la segunda ciudad del Cesar con 130 mil habitantes geográficamente estratégicamente de un desarrollo que se ha dado por inercia no porque haya existido alguna planeación sino por la por la misma fuerza del comercio se ha venido desarrollando y se va se tiene planeado allí hacer la explotación aquí estamos dos personas del Cesar de Aguachica se pretende hacer esa técnica de explotación de fracking y la gente tuvo que todo el mundo hacer pozos como en una finca todo el mundo haciendo pozos y hay el fenómeno que ya esa gente que tenía pozos a 7 o 8 metros se ha venido profundizando y entonces yo le digo a la gente pero tenemos que entender que si se permite eso o sea va a haber una competencia por el agua va a haber una competencia que la gente no lo ha entendido y entonces ¿qué pasa? que si permitimos eso sencillamente el pueblo no tiene futuro tan sencillo eso que usted está diciendo es perfecto para esta conclusión el conocimiento científico generado por las comunidades es considerado irrelevante o sea que ustedes por ejemplo en el caso de Llanos 36 de la licencia Llanos 36 durante la época de la sísmica la gente documentó sistemáticamente los impactos que tenía la sísmica sobre las fuentes de agua y eso y eso lo dijeron cada una de las personas que participó en la audiencia pública de Llanos 36 la gente presentó las evidencias que tenían de todos estos impactos de la sísmica pero esa información es anecdótica o sea eso no se considera científico porque es generado por las comunidades entonces eso también eso hay que cuestionarlo y hay que debatirlo y hay que exigir que eso también sea reconocido como ciencia las decisiones están basadas en un conocimiento técnico pero no en movilización no en la movilización social y en la racionalidad discursiva o sea que se trata siempre de despolitizar los conflictos de que la gente pues o sea se 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 construyan consensos alrededor de alrededor de unas de unas digamos cosas técnicas que no el problema es que quieren que nosotros las comunidades hablemos el lenguaje de ellos y concertemos conforme a los datos y el conocimiento de ellos cuando nuestra forma nuestra comunicación es totalmente distinta otra cosa muy importante de estos casos es la importancia de las audiencias públicas las audiencias públicas en los llanos orientales han producido un impacto muy fuerte a mi no me cabe la menor duda que lo que ha ocasionado digamos la revocatoria de licencias y la negación de licencias ha sido esa movilización lo que pasa es que eso no lo va a reconocer el gobierno no lo va a reconocer ellos necesitan el punch para decir es que fue el punch pero en realidad es esa movilización fuerza de toda esa gente yendo a esas audiencias y machacando ahí por 10 horas la importancia que tiene el agua eso así ha jugado un papel fundamental bueno y otra cosa pues que lo hemos dicho aquí lo ha dicho mucha gente es que la prevención es mucho más efectiva en los casos donde se ha dado la movilización antes de los proyectos pues se ha logrado se ha logrado mucho más es muy importante el conocimiento para movilizar en las audiencias públicas la gente aprende mucho porque se comparte mucha información bueno esto ya lo dije el comportamiento también cada vez más errático del gobierno que trata que no ve o sea utiliza cualquier estrategia para hacer estos licenciamientos y trata de mostrarles mostrar una cara pues legítima de estos licenciamientos el conocimiento sobre el agua para mí juega un doble papel porque moviliza la gente pero también provee las bases para unas decisiones finales a la hora del té y otra cosa que yo siempre me cuestiono es por qué seguimos nosotros aceptando licencias basadas en los estudios de impacto ambiental cuando los estudios de impacto ambiental están llenos de propios y de vacíos y de vacíos y de todo el conocimiento sobre el agua porque cuando la gente empieza a entender cuál es la complejidad de todos de sus fuentes de agua y de los impactos de la sísmica y todo entonces la gente se moviliza pero al mismo tiempo cuando uno tiene por ejemplo un estudio como el PONCH que se hace alrededor de una planeación un ordenamiento territorial alrededor de la protección del agua eso también sirve para que al final las decisiones del gobierno se tomen a favor de la protección entonces es como una doble vía uno lo puede usar uno puede usar ese conocimiento para movilizar para que la gente se apropie conozca y se apropie de sus propios recursos pero al mismo tiempo es un conocimiento que como es formal entonces también es aceptado digamos por el Estado y sirve para a veces en ambos sentidos es positivo sí, sí, sí en ambos sentidos es positivo porque el PONCH fue encontrado en el sitio que el PONCH 46 en el cual tenemos nosotros el proceso aquí en el Bajo Nebrina para los estudios para los estudios sísmicos o posible perforación de práctico eso figura nosotros figuramos dentro del estudio del PONCH y la Cuenca de Hidroso Gamoso que esas han sido las batallas y las luchas mías con la empresa de Anteangrula que estaba adelantando los estudios para la ISO cuando usted me nombra el PONCH o sea lo que está contemplado dentro del PONCH está en zona de preservación para explotación minera o sea ahí me queda ese incógnito a mí ¿no? lo que pasa es que una cuenca se divide en parte alta media y bajo pero una cuenca es el estudio de un todo no se puede fragmentar entonces ellas se le analizan sus usos de suelo en conjunto no por partes entonces dentro del estudio PONCH debe decir cuáles son los usos permitidos dentro de ese estudio si ahí no quedó contemplada la actividad petrolera minera o hidroeléctrica eso es demandable y se cae porque no pueden violar un PONCH porque un PONCH es superior a un plan de ordenamiento municipal es superior es norma jerárquica por tanto ustedes lo que tienen que revisar es revisar es los usos de suelo que quedaron establecidos dentro de esa zona de preservación pero yo no creo que haya minería porque no sería preservación pero esa pregunta es muy importante también desde el punto de vista de lo que pasa en realidad con los planes de ordenamiento territorial de los municipios porque yo escuché hace unos días una intervención de Manuel Rodríguez Becerra hablando de lo que son los planes de ordenamiento territorial y él dice pues yo no conozco mucho los planes de ordenamiento territorial de los municipios pero él dice que los planes de ordenamiento territorial en Colombia son uno de los peores instrumentos que existen para acabar con para impactar el medio ambiente porque son controlados por los consejos municipales porque esos consejos están politizados entonces claro o sea uno no puede ver estamos viendo un caso donde fue una digamos un plan de ordenamiento pensado para la protección de los ríos y lo mismo fue con el caso Serranía que también allí se tomó una decisión con base en un estudio que había hecho el Instituto Sinchi y que estaba oculto porque Cormacarina no lo había publicado o sea pero lo que les quiero decir con eso simplemente no es que el POMCA o el plan de ordenamiento sea la salvación no lo es no lo es no lo es Gracias.